Tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar, o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante, y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Entonces, si quieres que te nominen, tienes que dejar de hacer hot dog y abrir un restaurante, o también puedes hacer un hot dog bien hijo de p***, así con covibif, no sé, y un pan bien c***o. El punto es, José, que si tú no tienes lápiz, le tienes que bajar 20. Se burla, J Balvin le responde a Residente. El colombiano no se quedó callado y en forma de burla dio respuesta a René de Calle 13. Recordemos que la polémica se encendió luego del tuit que lanzara el originario de Medellín, en donde invitaba al gremio urbano a no asistir a la entrega número 22 de los Latin Grammy. Esto con el fin de provocar un boicot. Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto, pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto. Posdata. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido. José. Los que tienen poder en el género, ninguno debería ir. Es decir, todos, porque somos un movimiento. Sin embargo, la brillante idea de José no fue de agrado de muchos cantantes del género, comenzando por Residente, quien mediante un en vivo reaccionó. Para entender por qué estoy perdido, José, si los Grammys no nos valoran, entonces es porque yo tengo 31 Grammys. Yo no soy urbano, yo no rapeo. ¿De qué género estamos hablando? Porque por lo que vi ayer nominaron a muchos colegas que le metieron c******. Setangana, Raúl Alejandro, Acapella, Nati Peluso, Bad Bunny, Eladio Carrión, Ozuna, Karol G, Farruko, DJ Nelson, Jay Cortés, Farina, Rafa Pabón, Jotuel, Beatriz Duengo, Mike Dower. Pero eso no fue todo, y es que el rapero aseguró que el manifiesto de Balvin era simplemente porque en las anteriores nominaciones solo se llevó una, señal de que estaba ardido. Yo te creería lo del boicot si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces, no ibas para los Grammys, pero ahí tú no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy y ahora vuelve el boicot. Sin pelos en la lengua, el cantautor compartió su música con un puesto de hot dogs. En forma de analogía, dijo que muchos prefieren comer bien en un restaurante antes que comer en el mencionado puesto. Es como si, no sé, como si un carrito de hot dogs se molestara y se encojonara porque no se puede ganar una estrella Michelin. Y no me malinterprete, José, a todo el mundo le gustan los hot dogs. Te explico, para que entiendas, tu música es como si fuera un carrito de hot dogs que a mucha gente le puede gustar, o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin. De forma tajante, el intérprete del famoso tema No hay nadie como tú comentó que si no los nominaron a los Latin Grammy es porque le falta lápiz. Después de las declaraciones de Residente, los usuarios de redes sociales comenzaron a llenar las plataformas de memes. En la mayoría de las imágenes se burlaban de J Balvin, a quien colocaban en un puesto de hot dogs, haciendo referencia al comentario del cantante de La Vuelta al Mundo. Tras las bromas y la dura crítica, el colombiano no se quedó callado y tomó sus redes sociales para subir un par de fotos en las que se le puede ver en un puesto de esta comida rápida hecha con salchicha y pan. En la descripción del post, J Balvin anunció el estreno del remix de Sally Perrea, canción de Sesh, en la que colabora junto a Daddy Yankee. En los comentarios, sus fanáticos colocaron algunos mensajes de apoyo y celebraron la creativa respuesta para Residente. En menos de una hora, la publicación recibió más de 750 mil me gusta y superó los 32 mil comentarios, entre los que están algunos compañeros de la industria musical. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de me gusta pues.